Bueno, empezamos con la Semana de la Juventud la próxima semana, del 12 al 18 de noviembre están todos los facatatibeños y en especial el público joven invitados a esta semana. Vamos a realizar varias actividades, el día lunes 12 de noviembre empezamos con el Festival Guinza que se va a realizar en el Parque Lineal Las Tinguas, estamos invitando a todos los jóvenes y adultos que les guste el género urbano a que participen, vamos a tener invitados especiales, vamos a tener a dos invitados nacionales que van a complementar estas presentaciones durante el transcurso de la semana vamos a tener talleres de fotografía, vamos a tener cineforos, vamos a tener algunas actividades académicas como es un foro sobre la ley estatutaria de juventud, un foro sobre procesos nacionales, departamentales y municipales de juventud, entre otro tipo de actividades con nuestros aliados, por demás la Universidad Cundinamarca y otras entidades, la Universidad Agraria perdón y otras entidades se vienen sumando y nos vienen colaborando en todo lo que va a ser la celebración de la semana en la juventud. Como actividades principales queremos resaltar el día martes vamos a realizar una actividad en el Parque Las Tinguas, Jóvenes Un Solo Canto de la Fe, día miércoles vamos a tener el festival de teatro intercolegiado y vamos a tener unas muestras de teatro independientes y de la Casa de la Cultura también en el Instituto Técnico Industrial, hemos decidido que allí se realice como principal punto dadas las condiciones del espacio, el día jueves en la noche los jóvenes toman la música en el Parque Lineal Las Tinguas, día viernes en la noche los jóvenes se toman la danza con unas muestras internacionales que vamos también a tener el día viernes en el Parque Lineal Las Tinguas y el día sábado como evento principal vamos a tener los jóvenes se toman el parque en donde vamos a tener algunos artistas de talla nacional presentándose en el municipio de Facatativá como es el doctor Crápula y como va a ser Consulado Popular y el día domingo terminamos nuestra semana en la mañana, 9 de la mañana Parque Principal, un máster de Zumba, el Instituto de Deportes nos está colaborando con esta actividad y a partir de las 11 de la mañana vamos a tener el festival de bandas en el municipio de Facatativá, entonces todo el mundo invitado para que ese domingo se programe con la alcaldía municipal. Bueno, me gustaría que le diera la invitación a todas las familias, en especial por supuesto a los jóvenes para que hagan parte de esta semana de la juventud, aprovechen los espacios culturales y además de eso pues disfruten un ambiente diferente en Facatativá. Bueno, somos conscientes de que los jóvenes son transversales a todas las necesidades, que los jóvenes son familia, que los jóvenes son estudio, que los jóvenes son salud, que los jóvenes son bastante puntos y bastante conyunturales, entonces muy invitados a toda la comunidad facatativeña, muy invitados a todos los jóvenes facatativeños para que se hagan partícipe, tenemos actividades de todos los gustos para todos los géneros y por supuesto para todas las edades, entonces no solamente invitar a las comunidades adolescentes a esta actividad, sino también a todas las familias y a todas las personas a que se integren, a que se sumen y a que gocen un poco de todo lo que viene preparando la alcaldía municipal en cabeza del alcalde para todos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por dándose el espacio. Gracias.